A tus pies me rindo Después de triunfar con Reconstruyeme Gaby Molina regresa con este nuevo tema Se titula Cuerpo y Sangre Es un llanto espiritual, una súplica que sale del corazón Una tierna petición de ayuda a Dios Todos pasamos por momentos difíciles Pasamos por situaciones que tocamos fondo Y donde estamos vulnerables Expresando dolor, expresando como que si Dios no estuviera con nosotros Y es parte del proceso de sentirse así Pero al final reconocemos que Dios está delante de nosotros Que Dios nos abraza y que Dios nos levanta Para poder continuar con las situaciones de la vida Gaby Molina compuso esta canción que recoge la oración más íntima que ha tenido con Dios Un momento de esperanza que piensa que el cielo quiere regalar especialmente a los sacerdotes Y eso es lo que hemos querido traer también Inspirado en esos sacerdotes que se sienten solos, abandonados Que pueden llegar en su vulnerabilidad a pensar que Dios no está con ellos O que simplemente se sienten solos y tristes Y que su sacrificio no ha valido la pena Pues es una esperanza para ellos también Por eso el cuerpo y la sangre La canción ha dado en la diana Nada más estrenarse Gaby ha recibido mensajes De personas que necesitaban escuchar justo este mensaje Y para mí eso es el logro Para mí eso es lo máximo Porque eso es lo que yo quiero Que las personas experimenten el amor de Dios Y que a pesar de esas situaciones difíciles Sepan que Dios está ahí Aunque no lo puedan percibir Aunque no lo puedan ver Cuerpo y sangre es el segundo sencillo que lanza Gaby Molina Y aunque compagina con la música su trabajo en un hospital de Puerto Rico Seguirá produciendo buenos contenidos para todo el mundo Tu cuerpo y sangre me salvó